El autor de Hiper City, el chasca tiene que ir con televisión, con telenovelas excepcionales, trabaja en este canal y de repente... ¿Qué es esto? Te sorprendemos con un libro, sí. ¿Onda aquí? Y no solamente va a ser uno, porque esto es una trilogía, ¿cierto? Así es. Así es, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno tenerte aquí en el estudio, ya habíamos tenido contacto contigo a través del Skype. Del Skype, hace un par de años. Si lo recuerdan, hemos conversado con él. José Luis Ignacio Valenzuela. Te conocemos por el chasca. Todos te conocemos así. Nadie sabe por qué chasca, pero no importa. Es un gran misterio que yo sigo sin dilucidar a mis treinta y tantos años. Muy bien, pero de verdad, un agrado tenerte aquí en Conectado. Muchas gracias. Para que nos cueste... Que nos cuentes y que realmente... A ver, yo no lo voy a recomendar. Qué mejor que su autor nos recomiende esta trilogía que comienza... Hoy día, bueno, me imagino que pronto tendremos ya el segundo. Estoy trabajando. O sea, dejé de escribir el libro dos para venir a la entrevista. ¿En serio? ¿En serio? ¿Ah? De lo que ustedes las manos como lo quieran, van a vivir. No, 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 por favor. No, pero es que estoy en el sentido que tú lo estás... Por favor. Oye, Hacia el fin del mundo, trilogía del mal amor. Sí. Este es un libro que... A ver, yo llevo ya varios años publicando libros a través de Alfaguara México. Yo tengo un contacto con Alfaguara México y mi casa editorial está en México. Por lo tanto, todos los libros que yo hago salen desde México hacia el resto de Latinoamérica. Este libro salió en julio del año 2011 en México y estuvo casi tres meses de los más... El más vendido en México. Muy bien. Está en todas las librerías de México y ahora estoy en plena gira literaria. ¿Tú vives allá? Yo vivo en Miami. ¿Tú vives en Miami? Sí. Pero entonces ahora estoy en gira literaria por este libro, por el resto de Sudamérica, porque entonces ahora empieza a salir en otros países. Va a estar en Colombia, creo, va a estar en Perú, está en Chile también. Y de ahí va a seguir trepando por distintos países. ¿De qué se trata? Es un libro de aventuras, de suspenso, de misterio. Es un libro que habla la protagonista, Ángela, es una muchacha chilena, que está en la universidad, tiene 20 años, está estudiando antropología. Y en sus clases ella escucha hablar de una famosa leyenda, que ella piensa que es un cuento de viejas, como uno piensa que son todas las leyendas, que es la leyenda del mal amor. Que dicen que un pueblito en la Patagonia chilena está maldito y nadie en ese pueblo puede amar. Cuando la gente se enamora de alguien, le pasan cosas físicas y se mueren. Y la compañera de curso de Ángela le roba la idea y se va al pueblito a hacer la investigación. Y Ángela, muy molesta con su amiga porque le robó la idea, recibe de pronto un mensaje en su teléfono, que es un videíto de la amiga, con cara de loca, diciéndole, por favor, ven a rescatarme, esto es horrible, esto es terrible, y se corta la llamada. Y Ángela tiene que viajar a este pueblo, en la Patagonia. Por eso se llama hacia el fin del mundo, porque literalmente se va al fin del mundo. ¿Por qué el fin? Se va, efectivamente, al fin del mundo. Uno, a encontrar a su amiga. Dos, a descubrir que lo que ella pensaba que eran cuentos de viejas es una realidad. Y que la mujer que embrujó ese pueblo todavía sigue viva, está por ahí haciendo de la suya, y ella tiene que resolver antes que le llegue la muerte, porque se enamora de alguien del pueblo. Yo puedo preguntar algo, lo que estamos viendo en pantalla, es un libro inesperado, dice uno de los subtítulos. Capítulo 7. ¿Y eso que está ahí? ¿Qué es eso? Todo tiene que ver, no puedo adelantar porque es parte del misterio, pero todo tiene que ver. O sea, eso que yo pensé que era, no sé, chino... No, como símbolos. No, son símbolos. El libro, la muchachita Ángela, la protagonista, empieza a descubrir unos extraños símbolos que ella empieza a atar y empieza a armar cabos y a funcionar de una manera muy particular como buena antropóloga hasta que llega a resolver el gran misterio que no se resuelve del todo y continúa baldó. Oye, y una cosa, esta trilogía del mal amor, ¿podría tener salida audiovisual? Bueno, mi sueño es que Guillermo del Toro la haga. ¡Ah, muy bien! Bueno, digamos que no puedo evitar que lo que yo escribo como literatura se me cuele el guionista que también soy. Por lo tanto, siempre cuando escribo algún libro, siempre los comentarios de la gente son oye, parece película tu libro. Bueno, tú eres guionista de teleseries, de telenovelas, de cine, hace muy poco también tuviste a todo el país pendiente de una historia, no sabemos si es real o no, de tu vecina. ¿Qué pasó con la vecina a través de Twitter, de las redes sociales? Sí, yo tengo un departamento al que llevo cuando vengo a Chile y la vecina protagonizó un pequeño escándalo junto a mi puerta y yo lo fui tuiteando pensando que nadie me estaba escuchando, era a la una de la mañana. Y de pronto me di cuenta que tenía mil seguidores más en Twitter y que salió hasta en la prensa el día siguiente. No, si fue una maravilla, estábamos todos pendientes. Por suerte me fui de Chile rápidamente al día siguiente. ¿Y dirás que eso ya más instantáneo no puede ser? Más instantáneo no puede ser. Bueno, la Fran García Huidobro lo bautizó como la Tweet teleserie, la primera Tweet teleserie, porque duró como una hora. ¿Vas a insistir en el rubro, no? Bueno, vas a tener que hablar con mi vecina en una de esas. ¿Por qué no vas a hacer negocios? Puede compartir. Bueno, a esto lo tenemos claro, lo que viene. ¿Qué más viene ahora en tu cabeza de guionista? Estoy trabajando, escribiendo en este momento una nueva telenovela para TVN, que es la telenovela del mediodía, la que va a venir después de Esperanza. De Esperanza. De Esperanza. De la que no puedo decir mucho todavía porque es misterio todavía, pero estoy trabajando en ella, estoy feliz con el horario, con el formato, porque piensa que yo viví 10 años en México. Entonces, esta cosa de rescatar el melodrama en su más pura expresión es lo que a mí me gusta, es donde yo me formé, que es la lucha del bien y el mal, donde tú vendes una oferta de Esperanza, donde tú le dices a la gente, ¿sabe qué? Se vale creer que el amor es más fuerte, se vale creer que el bien triunfa, se vale creer en que si uno se enamora y le da la pelea, puede triunfar. Y eso a mí me gusta mucho, es un mensaje social muy interesante de las telenovelas. Comentaste que estás de gira promocionando este nuevo libro. Estoy de gira hasta julio con este libro uno, porque en julio se abre el libro dos. Muy bien. Desde México hacia abajo, por supuesto. Y entonces ahí comienzo de julio a diciembre la gira por el dos. ¿A dónde vas después de esto, Chasca? Después de Chile, ¿a dónde viajas? Para que la gente se vaya preparando. De Chile me quedo todo febrero encerrado escribiendo el libro dos y la telenovela de TVN. En marzo me voy a la feria del libro de Yucatán, en Mérida, en México, voy a estar de invitado presentando este libro. En abril voy a estar en Seattle, en Estados Unidos, presentando y dando unas conferencias magistrales sobre literatura a raíz de este libro también. En junio estoy en República Dominicana dando clases de cine. En julio estoy en Nueva York presentando un libro de cuentos aparte. Agosto, septiembre estoy en Chile dando clases en la universidad. En fin, tengo todo el año. Cada mes del año estoy en un país distinto. El Chasca. Pero ahora diría que tienes pelos largos como es para hacer lo mismo, ¿no? Porque yo estoy... ¿Aquí? Ok. Oye, nada, suerte en lo que viene. Muchísimas gracias. Mírale toda su capacidad en el guión de la nueva... Muchas gracias. Mostremos la información. A Fawar, así lo ha dicho. 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 La verdadera, lo dice la trilogía El mal amor de José Ignacio Valenzuela. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Que te ve muy bien. Buenos viajes. Gracias.